¿Qué es el concepto de mestizaje? A este fenómeno del mestizaje como un fenómeno de códigofagia, que es como planteo yo en algún lado, es decir, de un proceso en el cual los distintos códigos de comportamiento social, al encontrarse unos con otros, lo que intentan es devorarse los unos a los otros. Y como por ejemplo en la historia de América Latina, el proceso de este devorarse los códigos unos a otros es tal vez el fenómeno más característico. El fenómeno de mestizaje es el fenómeno que más ha caracterizado a América Latina, puesto que en él, desde su fundación, es una fundación mestiza, es una fundación en la que lo que comienza a existir existe justamente como resultado del código, del código europeo que devora los restos del código prehispánico y que al mismo tiempo es carcomido por estos restos en el momento en el que son integrados en el código dominante. La función protagónica de los indios en la reconstrucción de la cultura, mejor dicho, de la civilización europea en América es tal vez lo más interesante. Son ellos los que, diríamos, pues, reconstruyen no su código, sino el código de los europeos y al hacerlo lo transforman desde dentro. Este proceso de interconexión devorante entre códigos me parece a mí que es mucho más interesante que el de la consideración de las mixturas o de los injertos o de las mezclas de sustancias culturales entre sí. Una idea del devorarse, que es una idea, pues, que implica violencia. Hay una violencia en el proceso del mestizaje. Las identidades culturales no se encuentran con las otras para resolver sus, dirimir sus diferencias en una mesa redonda, sino para devorarse las unas a las otras, para golpear a la otra, dejarla inerme y devorarla. Entonces, este es un proceso muy doloroso históricamente. Ya en el siglo XVII, pues, es la tragedia de la destrucción de las culturas prehispánicas, la que prevalece en la mínima población que quedó después de la devastación del siglo XVI. Esta es esta situación de desesperación la que los lleva, imposibilitados de reconstruir su propia civilización, a reconstruir la civilización europea. Y al hacerlo, pues, devoran desde adentro a esta civilización, construyendo la peculiaridad de la cultura latinoamericana, que la observamos incluso, pues, en la reconstrucción de la lengua española como español americano. Pero, digamos, pues, el fenómeno es un fenómeno, en ese sentido, pues, violento. No es un fenómeno tranquilo, de mezcla o de combinación, como en probeta de distintos colores o sustancias. En ese sentido, pues, digamos, lo terrible de la situación, por ejemplo, en los Andes, y en general en América Latina, en referencia a los indios, es que vivimos una historia que no se ha completado, que es la historia de la conquista. Ponemos a la conquista en el siglo XVI, pero no es verdad. La conquista todavía no ha terminado. Es decir, los estados latinoamericanos, desde comienzos del siglo XIX, retomaron el proyecto de la corona española, de sustituir el mundo americano por el mundo europeo. Y todos los pueblos que fueron expulsados de sus regiones y obligados a vivir en regiones inhóspitas, a guardar o resguardar sus restos culturales en pésimas condiciones, pues, son, diríamos, pues, son los que ahora reaparecen en el escenario de América Latina. Es decir, son los indios que ya no pueden restablecer, reconstruir su propia identidad. Y en ese sentido, pues, lo que se percibe justamente como fenómeno negativo del mestizaje es esto, la imposibilidad de reconstruir. Los indios de los andes ya no pueden reconstruir el incario. Los mayas no pueden reconstruir su sociedad, sus religiones, sus lenguas. Ya es imposible, eso está perdido. O diríamos, lo terrible es eso, es una herida abierta. Está perdiéndose. En los andes necesariamente se está perdiendo. Y es una pérdida, es una llaga que está sangrando durante siglos, pero que no tiene la salida ideal que uno podría imaginar, la de recomponer el mundo prehispánico. Es imposible. Y, sin embargo, los restos de esas culturas están ahí permanentemente, siendo permanentemente destruidos. Por un lado, podríamos decir, hay, pues, el embate del mestizaje moderno que viene de las ciudades latinoamericanas. Pero, por el otro lado, hay también un proceso de mestizaje que viene de los propios indios. La afirmación de los indios como indios puros es una afirmación, en verdad, mentirosa, porque ellos no son ya indios puros. No hay un solo indio puro, ni en los andes, ni en Chiapas, ni en una parte. Todos son ya indios que se mestizaron ellos a su manera, que fueron ellos los que devoraron el código occidental en la medida de sus posibilidades, y los que se constituyen, pues, ya como sociedades mestizas también, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, yo sí creo que es necesario reconocer, partir, sobre todo, de reconocer que este fenómeno es un fenómeno trágico, violento, doloroso, y que no es un fenómeno que quedó en el pasado, sino que está ahora, aquí, en el presente. En este momento estamos, efectivamente, terminando la tarea de Cortés y de Pizarro. Apenas nuestras repúblicas, y nosotros como miembros de nuestras repúblicas, somos parte de este proyecto, estamos terminando con los indios. Apenas ahora estamos cumpliendo esa tarea histórica de larga duración, que es, obviamente, una tarea de genocidio. Y sería, pues, creo yo que sería muy hipócrita plantear como que nosotros no tenemos nada que ver con eso. En la medida en que somos miembros o ciudadanos de los estados nacionales latinoamericanos, estamos comprometidos con el proyecto de la corona española de destruir, de conquistar, pues. Estamos apenas terminando la conquista. Gracias.